Espíritu Santo de Dios, Tercera Persona de la Trinidad, hoy me acerco a ti para pedirte con todas mis fuerzas que me des tus dones, para que mi vida mejore desde este preciso momento. Santo Espíritu, gracias te doy por todas las bendiciones que haces llegar a mí, por acompañarme en cada momento de mi existir, y por ser luz en mi vida y en mi hogar. Tráeme de mi Creador todo el bienestar y la paz que necesito a diario, dame también de tu sabiduría y de tu entendimiento para tomar siempre las mejores decisiones en mi vida, para no seguirme equivocando y para que mi vida mejore de manera considerable. Con esta oración fuerte quiero decirte que tú eres mi luz.